Bienvenidos de vuelta al reinicio semanal de esta semana del 27 de abril Os traigo la localización del compartimento, el estado de los juegos de guardianes, información sobre dobles exóticos, muchas más noticias y como no, el reinicio semanal, el reverberso y mucho más así que vamos allá Empezando con la localización del compartimento, estos son los resultados de una encuesta que he empezado hace un par de horas y como veis casi nadie sabe sobre estos compartimentos Os subí un vídeo mostrando la localización de cada uno de estos compartimentos En este vídeo que lo tendréis linkeado abajo en la descripción aparecen todas las localizaciones y el de esta semana en particular es el número 11 Para abrir estos compartimentos primero tienes que haber completado presagio una vez durante esa semana y también tienes que haber obtenido los de las semanas anteriores Ahora se ha laggeado un poquitín ahí, pero básicamente se encuentra ahí, o sea estoy utilizando eso como referencia y como veis tenéis que girar hacia atrás completamente Y en este pasillo podréis activar este si habéis activado los 10 de antes, y esta es la penúltima semana, ya la siguiente llega la posibilidad de desactivar el último pad Bueno, activarlo mejor dicho, y abrir las puertas que nos llevarán a la sala de Corona del Dolor y terminar con la misión del Glicon, bueno, la misión de presagio Así que definitivamente va a estar muy interesante la próxima semana cuando por fin logremos acceder ahí, cosa que llevamos esperando pues desde que comenzó la temporada prácticamente Ahora continuando con el reinicio, como veis nos recuerdan el tema de los shaders, vale, y es que el 11 de mayo los retirarán todos de nuestros inventarios Y se desblocarán permanentemente con el sistema de transmog, vale, funcionará distinto, así que básicamente borradlos antes del 11 porque el 11 ya desaparecerá en el inventario Entonces como veis tenemos dobles recompensas en asaltos de Ocasol Suplicio, vale, en ese caso obtenemos dobles exóticos, dobles materiales exóticos Y bueno, básicamente podéis poneros a farmear ahí buenas recompensas durante toda la semana, así que definitivamente os recomiendo aprovecharla Al menos en mi opinión es de mis favoritas Ahora pasando al reinicio tenemos la concentración diaria de los laureles en asaltos, en particular así que sacad el partido de asaltos En particular los de juegos de guardianes, como no Por otra parte también habéis visto el nuevo tráiler y si no lo habéis visto de hecho os lo voy a poner ahora Luego por otra parte el arma especial de esta semana, el arma exclusiva que podéis obtener en asaltos Os de Ocaso es Enjambre, la ametralladora, vale, incluyendo la versión adepto experto si los hacéis en gran maestro, vale, así que mucha suerte con ello Y os recuerdo que tanto Enjambre como Palíndrumo y Precio Sombrío desaparecerán cuando termine esta temporada y no sabemos cuándo regresarán, vale Porque la próxima temporada habrá tres nuevas que las sustituirán, vale, y parece que entrarán en rotación Así que puede que tardemos una semana o más, o sea, perdón, una temporada o más en volver a verlas Así que os recomiendo obtenerla antes de que termine la semana Y la próxima semana pues ya debería ser Precio Sombrío Como veis los cazadores siguen dominando juegos de guardianes desde que han comenzado prácticamente Al principio quizá el primer día no estaba tan bien, pero sí, o sea, ya está, o sea, lleva toda la semana en lo alto, vale, y parece que no va a bajar pronto Nota importante, los titanes acaban de superar a los hechiceros, al menos llevaban varios días también los hechiceros superando a los titanes Y los titanes por abajo, pero parece que los titanes empiezan a retomar un poco pues la posición Os recuerdo que quedaron primeros el año pasado y no podemos permitir que queden de las pruebas Apoya a los titanes lógicamente también, pero hey, mucho ánimo hechiceros, vale, soy men hechicero Así que más os vale dejar los libros, ya vale, ya basta de lore, hay que jugar, vale, hay que competir Y hay que ganar estos juegos de guardianes, y hey, shoutout a los cazadores, estáis repartiendo y dándole caña ¿Necesitas ayuda para conseguir algo porque no tienes tiempo? Pues Blazing Boost puede ayudarte con eso y mucho más en Destiny 2 Tiene una puntuación de 5 de 5 en Trustcore y más de 13.000 reviews positivas La mayoría, más de 12.000 de hecho, excelentes, y son sponsors del canal desde hace más de un año Así que no hay ni uno más que pueda recomendaros mejor que este Tendréis links y además con descuento abajo en la descripción si es algo en lo que estáis interesados Ahora, dicho eso, vamos a continuar con el resto del reinicio Tenemos a Eva Levante que creo que no debería haber traído nada nuevo Vale, tenemos los contratos de siempre y esto supongo que nos pedirá pues los mismos objetivos Vale, al margen de eso, eso sí, se han reiniciado los desafíos de la semana, vale Tenemos el de clase maestra que nos pide canjear 25 puntos con medallas de juegos de guardianes Nos recompensa con equipamiento hito Es posible que también siga estando el glitch, vale, que nos permitía entregar Esto es el fin de semana, vale, nos permitía entregar las... Ahora no sabría decirlo porque también era un poco bug, no tenías que jugar con las otras clases Básicamente interactuabas con esta plataforma, te daba recompensas y tú y podías cambiar de personaje Se lo hacía rápidamente, podías incluso obtener 10 hito, había un glitch Os lo expliqué, vale, y bueno, si se puede aprovechar puedes tenerlo en cuenta para el fin de semana Ahora, continuando con el reinicio semanal Tenemos las siguientes actividades Tenemos las recompensas hito de profecía Tenemos las recompensas poderosas del nómada que os pide 8 contratos de Gambito Hawthorne nos pide 5000 puntos de experiencia para el clan El armero 8 contratos de armería 8 contratos del crisol para Shaxx Y 8 contratos de la vanguardia para Zavala También como os digo, tenemos aquí la clase maestra, vale Simplemente os pide 25 puntos canjeando medallas, vale, así que a por ello Luego, por otra parte, si nos vamos a... No sé por qué me estaba yendo ya el reverso Tenemos enfrentamiento como el modo de esta semana, toda la semana, vale Tendréis que completar 3 de estos para obtener el equipamiento hito Y 7 rondas ganadas en competitivo para el equipamiento poderoso En cuanto a Gambito, como siempre, os piden 3, vale Suerte para que sean victorias y suerte con las recompensas hito Y pasando la vanguardia, esta semana nos piden utilizar el elemento de vacío Mientras jugamos asaltos para conseguir las recompensas hito Y en cuanto a asalto de ocaso, esta semana tenemos guarida de los demonios Además, también os recuerdo que tenemos la lista, vale Desde la que podéis escoger cualquiera de estos asaltos de ocaso gran maestro, vale Ya podéis hacerlos todos Y si me preguntáis cual es el más sencillo Esta temporada no le ha dado tanta caña a los gran maestro Pero diría que es el contrabandista de armas Si tenéis cualquier otra opinión, dejadla en los comentarios Pero ese es uno de los más sencillos, en mi opinión, vale Luego, por otra parte, tenemos las recompensas de cosas en realidad, vale Tenemos presagio, el nuevo compartimento que os he mostrado al principio Y recuerdo, tenéis que completarla una vez antes de que os lo puedan dar, vale Tenéis que volver la segunda vez Tenemos la cacería de la tecnócrata Tenemos la simulación protección Las recompensas hito de dichas actividades También la cripta de la piedra profunda Y también las de barix que os pide 8 contratos de Europa Y la desconocida os pide 100 enemigos eliminados o afectados por estasis En cualquier parte Oh, de hecho, fuera de Europa En fin, también tenemos en la zona muerta europea El heraldo, como no Y con eso, ahora sí, ya terminamos con el reinicio de actividades Ahora, por otra parte, nos vamos a Eververso Y como veis, esta semana tenemos la proyección entrada de aspirante Bueno, el efecto, mejor dicho Tenemos la proyección de cazadores El gesto luz de antorcha, que es del evento Podéis comprar con polvo luminoso, aunque... Guardadlo, vale Yo siempre lo guardo, sobre todo cuando queda poco tiempo para una nueva temporada, vale De verdad, si os gusta mucho, pues dadle caña, vale Comprad lo que queráis, pero yo siempre trato de ahorrarlo Porque además ahora me he quedado pobre Después de comprar las armaduras En fin, continuando, tenemos... La proyección medalla de oro El gesto por los aires La nave exótica heraldo de la victoria La esparra exótica marcador de ritmos La carcasa refrescante La cual, en verdad, está guapa Es divertida, o sea, es en plan What the fuck, la hacen con su vida Haciendo una cantimplora de un espectro Pero bueno, está divertida Y tenemos el gesto levantamiento de pesas Vale, no vamos a esperar, lo siento Y la ceremonia protocolaria Este, la verdad, se ve bastante guapo Con la medallita Y las flores y tal Y el confeti Está bastante chulo Está bastante chulo Igual sí que... La verdad que casi no puedo ni comprarlo Así que no lo sé, me lo pensaré En fin, eso es todo en cuanto a Verversum Y os recuerdo que dan 13 días, 23 horas Para que termine la temporada Así que muy recomendado que os chequéis el vídeo En el que os aconsejo todo Todo lo que tenéis que saber Antes de que termine la temporada, vale Para prepararos, vale Y que no se os pase nada Y hay muchos nuevos consejos A diferencia de otras temporadas Muchos cambios que habrá la próxima temporada Que afectan al modo de preparación Así que os recomiendo mucho Ver ese vídeo en particular Porque os lo explico todo Vale, de cabo a rabo Además de varios trucos Para que os sea más fácil prepararos Vale, y como os digo No queda mucho Así que cuanto antes Mejor os dejaré un link En la descripción Con esto terminamos, guardianes Si se descubre cualquier otra cosa Durante la semana Os aviso Pero es la penúltima, vale Y supongo que hasta la próxima En la que De hecho será la última semana Que podremos acceder a coronar el dolor Pues no creo que ocurra nada Muy raro Pero bueno Cualquier cosa sabéis que os mantengo informados Podéis estar De hecho Preparados para más noticias Más tarde O mañana Dependiendo de Si me da tiempo A hacerlo o no Pero muy pronto Más noticias Y más cosillas Que tengo preparadas Para vosotros Además Supongo que la revelación De la próxima temporada Así que muy atentos Muy atentos al canal Y que tengáis Una muy buena semana Decidle a vuestra madre Que la queréis Bendiciones Suscribíos si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo O en otro si vais a checarlo Adiós ¡Suscríbete!